Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Evalds Paulins y el día de hoy les voy a enseñar cómo tomar medidas para pantalón para que cuando hagan ustedes sus moldes no les falle, ¿sí? y los moldes salgan perfectamente bien entonces bueno, vamos a tomar siguientes medidas, si ustedes gustan apuntarlas sería excelente, ya para que tengan su orden y bueno, vamos a iniciar, vamos a medir primero la cintura pero aquí les quiero decir un tip, cuando tomamos la cintura es importante pedir al cliente que se acomode su pantalón donde lo sienta cómodo ¿sale? si la persona viene con pants, hacer lo mismo aunque es un poquito más difícil de medir, así que bueno tomamos la cinta y medimos por arriba del cinturón en esta parte de aquí tomamos la medida y esta es nuestra cintura siguiente medida que tomamos es la cadera y se hace del siguiente modo, vamos a medir lo que es la parte más ancha de la cadera pasamos por la parte más ancha tomamos la cadera y listo siguiente medida, vamos a tomar medida de la rodilla y aquí lo que les quiero mencionar es importante que pidan a su cliente que se apoye en algo y flexione la pierna entonces vamos a medir contorno a rodillas y aquí tenemos 18 pulgadas y media muy bien siguiente va a ser el bajo contorno bajo y lo hacemos de este modo aquí dependerá que tan entobado o que tan ancho queremos el pantalón pero al fin lo va a decidir el cliente la siguiente medida va a ser el largo total y esta medida la tomamos de este modo donde está la pretina en la parte de arriba colocamos la cinta y medimos donde inicia nuestro tacón por ejemplo en este caso yo estoy midiendo y aquí tengo 42 pulgadas y un cuarto y la última medida va a ser largo de entrepierna y para esto lo que hay que hacer es tomar nuestra cinta y hacerle un pequeño tequito así y colocar la cinta donde está la unión del pantalón que trae puesto nuestro cliente y igual medimos a donde inicia el tacón en la parte superior no medimos de hasta abajo sino en la parte superior y bueno entonces en este caso tengo 32 pulgadas y un cuarto de entrepierna muy bien como ustedes se dieron cuenta no medimos lo que es nuestro tiro porque no es necesario lo que nosotros hacemos es tomar el largo total de pantalón y restarle la entrepierna en este caso 42 un cuarto de largo menos 32 un cuarto de entrepierna entrepierna y obtenemos el tiro que va a ser 10 pulgadas pero igual esta medida también puede rectificarla con su cliente dependiendo como le guste el tiro si más abajo, más arriba y ya dependiendo de eso pues van a poder decidir pero acuérdense que la medida le salió en 10 si lo quiere más justo podría ser 9,3 cuartos 9,5 tal vez o al revés podríamos hacer el tiro un poquito más largo así que yo creo que esos son los tips que les puedo dejar y con esto terminamos nuestro video y espero que les sirva nos vemos en el siguiente muchas gracias ¡Gracias!